Hola, hermanas y hermanos, ¿todo bien? Lo mío ya saben que es la educación principalmente, por eso hoy les quiero enseñar una palabra que para mí en la vida nunca fue muy importante, ya les voy a contar por qué. Quiero decirles cómo se dice plancha en portugués, porque no se dice prancha, prancha, porque prancha quiere decir tabla, la prancha es aquella con la que te tiras al agüita, la tabla, la tabla con la que te vas al agua, cuando vas al río, cuando vas a la playa, en fin. Y plancha se dice fejo, fejo, que es la traducción literal de hierro. ¿Cómo se dice planchar? Pasar a joupa a fejo, pasar a joupa a fejo. También, si decís directamente pasar a joupa, se sobreentiende que es pasar a fejo, planchar. Bueno, entonces aquí viene el detalle personal. Les digo, tengo más de 25, más de 35 y más de 45. ¡Ay, qué desgracia! ¿Adivinen cuántas planchas tuve en mi vida? Bueno, no, no adivinen, se los digo yo directamente. Tuve una, una sola plancha. ¿Saben dónde está? Como yo, yo tampoco sé dónde está. En alguna parte de la casa debe estar, porque yo, a la única que le planché en mi vida, fue a mi bebita, cuando era chiquita, y había que plancharle la ropita. Porque ni la mía ni la de nadie, obviamente. Qué cosa, ¿no? Esto de planchar, planchar y planchar. Por eso siempre fui muy hippie, me gustó la ropa hindú, me encanta la ropa de algodón arrugadita, etcétera, etcétera. Esa es mi onda. Bueno, esta semana va a haber pocas stories, post posts, etcétera, porque estoy al borde de la locura de nuevo, con muchísimo trabajo. Pero bueno, capaz que me reaparezco. Pedrinho sigue en el freezer, porque no puedo terminar el guión, chicos. No puedo terminar el guión. Después nos vemos, chau.